Hola viajeros cósmicos, empezamos con los ejercicios para poner en práctica los cuatro acuerdos y hoy iniciamos con el primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia, pero son como una especie de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de la palabra, que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Los seres humanos somos creadores, pero nuestro poder creativo se apoya en nuestras creencias. Las palabras no son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos. Son el instrumento de la magia y constituyen nuestro mayor poder creativo. La palabra crea la luz y puesto que la luz es la mensajera de la vida, las palabras son vida. ¿Eres consciente del poder de tus palabras? Examina durante unos instantes el poder de determinadas palabras que te dijeron cuando eras niño. ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que alguien te hechizó con el poder de sus palabras? ¿Cómo han influido en tu vida esas palabras? Ahora piensa en algún momento más reciente en el que alguien haya utilizado el poder de sus palabras con la intención de transferir su veneno emocional. Debes comprender lo que son y hacen las palabras. Son vibraciones de sonido que tienden a manifestar su equivalente físico. Y del mismo modo que una semilla contiene el potencial de propagar un bosque, una palabra contiene el potencial de enraizarse en tu mente y generar espontáneamente formas de pensamiento de una vibración similar. Con el tiempo, tu sueño personal reflejará el tipo de semillas que han echado raíces en tu mente. Y aquí viene la primera tarea. Contempla el poder de las palabras. Dedica los siguientes 20 minutos a reflexionar sobre el poder de las palabras. Busca el origen y el significado de tus palabras favoritas. Haz una lista de ellas y después pregúntate qué es lo que te gusta de su sonido y su significado. Advierte cómo distintas palabras pueden afectar a tus emociones, de qué modo algunas te animan y otras te abaten. Hazte esta pregunta una y otra vez. ¿Qué es una palabra? Medítalo hasta que tengas la sensación de que eres capaz de sentir el poder que yace en el interior de las palabras. Una vez que seas verdaderamente consciente del poder de las palabras, te resultará más fácil escogerlas con cuidado, hablar con integridad y decir solamente lo que quieres decir. Veamos algunos ejemplos de palabras pecables y palabras impecables. En lugar de decir me sacas de quicio, ¿qué tal si dices esto me hace sentir mal? En lugar de decir no vales nada, siempre hay un valor dentro de ti. En lugar de decir nunca lo lograré, podrías decir seguiré adelante aunque tema fracasar. Jamás me ayudas, ¿qué tal si dices sería muy útil tu colaboración? En lugar de decir si de verdad me quisieras, puedes decir puedes darme. Y como último ejemplo siento que nos explotan. Podrías decir siento que hace falta reconocimiento. Ahora vamos a hacer un test para comprobar tu impecabilidad verbal. Responde con sinceridad las siguientes preguntas. Marca la letra A, B o C que corresponde a la respuesta seleccionada. Si no te identificas con ninguna, busca un equivalente en tu vida o pregúntale a algún familiar o amigo. Primera pregunta. En caso de cometer un error o no lograr algo, dices o piensas. A, qué idiota, pensando en el otro, b, cómo puedo conseguirlo, c, qué idiota, pensando en ti. Pregunta 2. Alguien te tira la salsa de tomate encima. A, qué torpe, b, rápido una esponja, c, qué mala suerte tengo, habría debido prestar atención. 3. Contra todo pronóstico, tu hijo o tú consiguió un diploma. A, qué suerte ha tenido, b, qué buena noticia, c, a mí no me pasaría. 4. Tu candidato, partido, equipo, ha perdido. A. A, menuda parranda de inútiles. B, a la próxima será. C, a mí no me pasaría. 5. Por la noche, varios jóvenes borrachos hacen un escándal. A, se merecen una buena paliza. B, los jóvenes siempre son jóvenes. C, no tengo nada mejor que hacer que prestarles atención. 6. Tu jefe ha cometido un error grave. A, se lo cuentas a tu mejor amigo. B, te olvidas y pasas a otra cosa. C, te da vergüenza mostrar y mostrarte curioso. 7. Tu mejor amigo ha renunciado en el trabajo por un arrebato. A, es demasiado impulsivo. B, no me sorprende en absoluto. C, yo no habría tenido el valor. 8. Te propone un súper trabajo en un país donde no conoces el lenguaje. A, ¿por qué me propone en ese país? B, lo siento, no sé ni una palabra de ese lenguaje. C, soy un cero a la izquierda para los idiomas. 9. Catástrofe nuclear en Japón. A, siempre nos miente. B, no existe el riesgo cero. C, no sé nada de nucleares. 10. Está en una entrevista de trabajo. ¿Qué nos puede aportar usted? A, todo, cambios, cosas nuevas. B, mi capacidad y mi experiencia. C, no lo sé, nada en particular. Ahora calcule el número de A, el número de B y el número de C. Este es el resultado e interpretación de tu perfil de impecabilidad. A, corresponde a la tendencia a criticar a los demás. Se basa en la exigencia, la frustración, la agresividad e incluso el odio. B, corresponde a la tendencia a no criticar a nadie. Es la posición ideal. C, corresponde a la tendencia a criticarse. Se basa en el perfeccionismo y la falta de confianza en sí mismo. Si su resultado fue A o C, tiene un perfil débil. El perfil ideal, por lo tanto, es B. En el siguiente video, haremos un ejercicio sobre la crítica para continuar con la impecabilidad de las palabras y las frases de uso común y las expresiones culturales. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, viajeros estelares. ¡Gracias!